Los 5 mejores auriculares Audio-Técnica que debes tener Me encantan los Audio-Técnica ATMS R7B auriculares portátiles en negro. Ofrecen una calidad de sonido excepcional con bajos profundos y agudos nítidos, sin distorsión incluso a un volumen alto. Son cómodos de usar durante horas gracias a las almohadillas acolchadas y la diadema ajustable. También son portátiles, se pliegan fácilmente para guardarlos en una bolsa o en el bolso. El diseño en negro es elegante y moderno. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque una excelente calidad de sonido y comodidad en un producto portátil. Adquirí los auriculares Audio-Técnica M20X para mejorar mi experiencia de grabación, y debo decir que estoy más que satisfecho con su rendimiento. La calidad de sonido es impresionante, con un buen equilibrio entre los graves y agudos, y una excelente reproducción de medios. Además, son muy cómodos de usar durante largas sesiones de grabación, gracias a sus almohadillas acolchadas. Los he utilizado para grabar canciones, editar podcasts y escuchar música en mi tiempo libre, y en todas las situaciones me han impresionado. En resumen, si buscas unos auriculares de estudio profesionales, te recomiendo los Audio-Técnica M20X, sin duda alguna. Los auriculares Audio-Técnica Sonic Pro Home Studio son impresionantes. Me encanta su diseño elegante y sofisticado en color negro. Además, su calidad de sonido es excepcional. La tecnología utilizada en estos auriculares permite tener una experiencia de audio increíblemente clara y detallada. Son muy cómodos gracias a sus almohadillas y su diseño sobre oreja. Los uso tanto para música como para trabajar en mi home studio y nunca me han fallado. Definitivamente, recomiendo los Audio-Técnica Sonic Pro Home Studio a cualquiera que busque unos auriculares de excelente calidad y diseño. He estado usándolos durante unas semanas, y puedo decir que estos auriculares inalámbricos de Audio-Técnica son impresionantes. La calidad de audio es fantástica, con un sonido nítido y claro que me permite disfrutar de mi música favorita como nunca antes. Son elegantes y cómodos de llevar, con un diseño elegante en negro que combina bien con cualquier outfit. También tiene una buena vida de batería, lo que significa que puedo usarlos durante horas sin necesidad de cargarlos constantemente. Realmente estoy satisfecho con mi compra, y recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque calidad y comodidad en unos auriculares inalámbricos. Recientemente adquirí los auriculares inalámbricos Audio-Técnica ATM20XBT, y estoy realmente contento con mi compra. La calidad de sonido es excepcional, con bajos potentes y agudos nítidos, y la conexión inalámbrica Bluetooth funciona a la perfección. Además, la duración de la batería es impresionante, con una duración de hasta 30 horas con una sola carga. Los materiales de construcción son resistentes y duraderos, lo que me hace sentir seguro de que me durarán mucho tiempo. En general, estoy realmente satisfecho con estos auriculares, y los recomendaría a cualquiera que busque calidad de sonido y comodidad en unos auriculares inalámbricos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!